La sanidad madrileña, yo tengo que decir que, además que lo decimos con toda la humildad pero con todo el orgullo, yo creo que probablemente es la mejor sanidad de España y ya podríamos hablar de muchos indicadores que así lo demuestran. Que hay puntos de mejora, eso lo tenemos todo claro y que podemos avanzar en determinados modelos, eso nadie tiene ninguna duda, pero la utilización política de eso en la manifestación del domingo fue clara y había que escuchar las consignas. Todo ello fue la portavoz de Más Madrid, la que se apoderó de todo ese movimiento, además con el apoyo del Partido Socialista y también jaleado por el gobierno, que hay que decirlo, y solo hay que ver las declaraciones del ministro Bolaños o de la ministra Darias que fueron absolutamente en contra de Madrid, como ya hemos vivido en otras ocasiones. En Madrid se jubilan 6.000 médicos de aquí a 10 años y por el crecimiento de la previsión que tenemos de los médicos internos y residentes, esa cifra no se va a suplir con los médicos que vayan saliendo y eso que Madrid ha crecido muchísimo en formación de todas sus especialidades. Por lo tanto, lo que no se puede es, causo el problema y no planifico y culpabilizo a Madrid. Esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones, esto es trasladar lo que nos ocurría en la pandemia, pues siempre el gobierno español nunca quiere tener la culpa de nada. El presupuesto de la Comunidad de Madrid de este año son 9.700 millones, que son 1.000 millones más con respecto al presupuesto del año 2022 de este año. Somos la comunidad que por lado de todas las que han presentado el presupuesto, la que más crece en términos absolutos en sanidad, que es exactamente un 11,4%. Siempre se ha hablado del sueldo de los médicos, que es algo que nosotros en todo este periodo, yo sí que puedo decir que en todos estos años, además desde que está la presidenta, se ha incrementado el salario de los profesionales. Hemos hecho un avance importante en algo que es el reconocimiento de la carrera profesional, tanto para los que están fijos como para los que están personal que están interinos, que yo creo que es un avance muy importante, que todos los centros de atención primaria, igual que ya todos los hospitales, ya hay muchos operando, hay muchos centros y muchos hospitales, pero ya la totalidad va a tener esa instalación para utilizar la videoconsulta según qué situaciones, de profesional a profesional, de profesional a paciente. O sea, yo creo que no podemos dejar de un lado lo que nos aportan las nuevas tecnologías y más en una situación como la que estamos viviendo, que yo creo que la salud digital es uno de los elementos claves del futuro de la sanidad. O sea, hay que sumarlo todo, qué resultados tiene una región, qué nivel de complejidad atiende, que Madrid está al máximo de lo que se pueda atender en toda España, líder en trasplantes, en terapias avanzadas, la atención primaria con más horas de atención. No es solo la inversión, sino es la eficacia de la gestión también sobre el dinero que uno tiene. Y yo creo que todos son factores que hacen que Madrid tenga una buena sanidad, con margen de mejora, por supuesto, pero esa es la realidad. Madrid siempre ha tenido, han coexistido las dos sanidades, sanidad pública y sanidad privada. Son sanidades complementarias. A mí que los madrileños en un ejercicio de libertad quieran tener ese doble aseguramiento, pues es algo que es muy respetable y además que yo creo que hace que también tengamos muy buena sanidad privada, que creo que es bueno tener buena sanidad pública y buena sanidad privada. No creo que sea algo incompatible. Y yo estoy convencido que muchas comunidades autónomas que no tienen tantos dispositivos de sanidad privada como tienen Madrid estarían seguro que contentos de tenerlo.